Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este video muchachas Ya tenía ganas de hacerles un video de estos De hecho este video lo grabé ya una vez Y al final de cuentas no me gustó, lo edité y ya estaba por publicarlo No sé qué pasó, así que lo estoy volviendo a grabar Creo que me faltó platicar mejor en el otro video Así que me tenía que cambiar de silla muchachas Voy a comenzar por aplicarme unos parchecitos aquí en la parte de abajo Para que hidrate en lo que me hago la ceja Y si, la ceja me tarda un montón así que Quiero que en lo que me hago la ceja haga efecto esto Ya saben que me encanta este producto de Timmy En la descripción les dejo todos los enlaces de todo lo que encuentre Me lo voy a aplicar primero Les quiero enseñar algo Vamos a estar hablando de eso Pero si no saben, si no han agarrado su ping pong Muchachas que esperan en la descripción les voy a dejar el link Quería pasar y mencionarles que por única ocasión Estamos teniendo esta oferta donde obtienes las dos ping pong La de mayo y la de junio por solo $50 Estamos descontando que sería un 20% en las dos cajas Así que aprovechen, hasta el envío sale más barato así Si compras las dos, en la descripción les dejo el link Aprovechen antes de que se termine Quiero abrir un producto que viene acá para ponérmelo abajo de los ojos Pero les quería enseñar lo que venía en las últimas dos ping pong Creo que no les mostré bien, no estoy segura Todo esto muchachas por $30 dólares La verdad se me hace súper bien En la descripción les dejo el enlace Vienen un montón de productos, no es una suscripción Es una caja con productos de belleza Todo lo que a la mujer nos encanta Neceseres de belleza Que es lo que más me gusta Que obtengas las cosas por un precio más económico Les hablo rapidito de ello Esta es la del mes pasado Aún la del mes de julio En eso estamos, no está disponible aún Pero esta es la del mes antepasado Si la quieren adquirir Creo que abajo les dejaré el enlace Venía un bronzer de L'Oreal Un par de pestañas O de estos que vienen varias Un tratamiento de queratina para el cabello Súper buen precio Todo esto por $30 dólares Este por sí solo cuesta $20 dólares muchachas Es para cortarte las uñas Está precioso dorado con rosa Un set de uñas Me encantan, ya saben De estas siempre me ando pegando Y también otra herramienta para Para hacerte tu maquillaje Una rizadora O así, cositas Este es unas pinzas para la ceja de Revlon Miren que hermosas Y de estos labiales de Covergirl No sé si en todas venía exactamente lo mismo No estoy 100% segura Pero casi todas traían estos productos Creo que unas venían con paletitas Unas paletas Así que si están interesados Esta es la del mes de mayo En la descripción Link abajo Por $30 dólares únicamente Les digo Este en realidad creo que cuesta también como $20 dólares Solo Y eso también ya saben Cuesta como $8 o $9 dólares Este también de L'Oreal Si no me equivoco cuesta como $9 dólares O sea, a súper buen precio Todo eso Por únicamente $30 dólares Esta es la siguiente cajita Es un unboxing rapidísimo Este video va a estar súper largo me imagino Esta es la del mes de junio Fue colaboración con Cody Beauty Muchachas, estas me encantan Son como redonditos Para desmaquillarte Únicamente los mojas Me han visto en los vlogs Deblada se me quita el maquillaje Este solo tiene un precio de $16 dólares También estuvimos colaborando con Let's Glow Beauty Este es para el cabello Una vitamina para el cabello Definitivamente He escuchado muy buenas reseñas De este producto Esta es una pequeña muestra para ustedes Siempre tratamos de agregar una tarjetita De agradecimiento para ustedes Y un T-roller de estos Buenísima muchachas Para los cuidados de la piel Para hacerte Para aplicarte en la mañana o en la noche A la hora que tú quieras Un lip balm Para los labios Es importante hidratarnos siempre los labios A mí me gusta aplicarme Antes de maquillarme Y un esmalte de uñas Muchachas Estos de Essie Me encantan De las mejores marcas Y Sally Hensen También son de mis favoritas Este color en lo personal Es uno de mis tonos favoritos Es como rosadito Para las uñas A mí me encanta Ustedes saben que me encanta Pitarme las uñas de los pies Con esmalte Siempre es lo que hago Y estos creo que Tienen un precio De 10 dólares No estoy tan segura 9, 10 Algo así Pero son carísimos Los esmaltes Yo no sé El otro día fui a comprar uno Y me quedé como ¿Qué? En la tienda Me asusté En esta caja También venía Una mascarilla De carbón Buenísima muchachas Ya saben Las mascarillas de carbón Son muy buenas Para Esta caja Básicamente Es como tipo Skincare Como Todo lo que necesitas Unas toallitas Desmaquillantes Y les digo Que son necesarias Es una oportunidad De probar Nuevas marcas De conocer Nuevos productos Que estamos seguras Que les va a gustar Ejemplo Las toallitas Es algo que se necesita Aquí les voy a dejar Porque siempre se necesita Y esta es Este es el Producto que quiero usar Que son unos parches Para abajo de los ojos Que nos van a ayudar A hidratar la piel Para antes del maquillaje Todo eso de esa cajita En la descripción Les dejo el enlace Muchachas De verdad Si quieren adquirir Las dos cajas juntas Creo que pueden hacerlo Y Creo que les sale Hasta el envío más barato No vayan a decir Que yo les dije Les digo que se me hace Súper bien Este tipo de cajitas Ustedes saben Que yo siempre he sido Fanática De De productos así Para conocer marcas Y Probar cositas nuevas Ustedes siempre Me han visto Con Estas cosas pegadas En los ojos Así que Nuevamente Enlace en la descripción Y Vamos a comenzar Con el video Siempre Trato de aplicar Uno de estos Un parchecito Aquí vienen Un montón Así que De que te va a durar Te va a durar Muchísimo Estos vienen saliendo Creo que 16 dólares También En verdad Estoy segura Que casi con Con dos productos De la caja Se compra La caja completa Vamos a platicar Muchachas A lo mejor Ya nos siguen En el canal de vlog Se dieron cuenta Que fuimos Y regresamos A México A México De México Mucha gente Me dejó Algunos comentarios Como por qué fuimos Y la inseguridad Y todo Es que Como yo soy De Zacatecas No sé Como es mi tierra Yo la verdad Yo no me siento No me da miedo En mi tierra Como cuando estaba chica Yo sé que las cosas No son igual Tal vez Pero cuando estaba chica Pues yo allá Como Si nada Pues No pasaban Cosas que pasan Ahora No les voy a mentir Si al principio Me daba un poco De miedo Cuando pensábamos Cuando íbamos a ir Porque íbamos a ir En la camioneta Luego íbamos En caravana Se puede decir Como mi hermano Y su familia Iban con nosotros Y como que eso Nos da un poco Más de seguridad No sé Casi no paramos En el camino Más que A ser del baño Pero rapidito Y vámonos para atrás Y bendito Dios Fuimos Y ya estamos de regreso Bendito Dios Pero si se habla De muchísima inseguridad Tristemente en mi país No solamente en mi país Yo sé que Muchísimos países Están pasando Por un montón De cosas bien difíciles Como Cuba En este momento Venezuela Les mando un fuerte abrazo No sé si alguien Me vea de allá Pero de verdad Les mando un fuerte abrazo Espero de todo corazón Que las cosas Se solucionen Me duele No sé por qué pasa Ese tipo de cosas Porque hay gente Tan mala No, no comprendo Muchachos No comprendo Por qué Mucha gente Toma otros caminos Y De verdad Lo único que nos queda Es tener fe Y tratar de De hacer lo mejor Que podamos Pero les digo Si no Se arriesga uno No vamos a ver Ay ya me ensucié No vamos a ver A nuestros A nuestros familiares Como sus abuelitos De Daniel Este Ya no pueden venir Muchachas Si tienen sus papeles Y todo Pero Ya El viaje Sería demasiado pesado Aunque fuera en avión Ya les hemos dicho Pero es demasiado pesado Este Para alguien Que estamos sanos Bendito Dios Es pesadora Para alguien Que no se siente bien Es más pesado Así que Decidimos ir También Daniel Les digo Quería ver su familia Y yo también Tengo mi familia allá Y Pues No sé Ya estamos de regreso Si Está pesado El viaje No les voy a mentir Yo creo que Me Me agüita más Por los niños Porque pensé Que no iban A reaccionar De la forma Que lo hicieron Se portaron Muy muy bien Estaban Contentos No dieron Lata en el camino Se puede decir Ellos sabían Que tenían que ir En sus sillas Y Iban entretenidos Viendo tele Este Comiendo Pasan los días Volando Muchachas Que triste Llegas contento De que Wow Falta 15 días Para que me vaya Pero no Estuvimos Nos faltaron Dos días Para ajustar El mes Muchachas En la descripción Voy a tratar De dejar los productos Estoy usando El de Anastasia En ocasiones Me hallo más Como con un lápiz Pero No sé Lo que era A veces A ver una cosa A veces otra Voy a corregir Mis cejas Ahorita Regreso Agárrense Su café Les doy Chancita Ok Y es momento De retirarlos Tu piel absorbe Todo Se siente Bien fresco Es lo más derecho Que van a estar Por el día de hoy Voy a aplicarme Un primer Que es de Frankie Rose Y la base De Frankie Rose Muchachas Es de mis favoritas Si ven que tengo Una raca de ropa Ya es porque Les grabé Unos hauls Así que Yo creo ya Están en el canal No me voy a hacer Nada en mis ojos Así que no esperen Un maquillaje Dramático En los ojos Porque Vamos a salir Nada más A comer Y a llevar Los niños Al parque Así que No No me veo Con un maquillaje Naranja O rosa Este es en el tono Neutral De verdad Que esta base Queda tan bonita En la descripción Les dejo Les digo El enlace No sé Creo que tengo Un código De descuento Por si están Interesadas Y me duró Un montón Ya este es Mi No sé si Segundo O tercer Bote Y mis papás Si Dios quiere Pronto van a estar Aquí con nosotros Muchachas Me preguntan Que cuando se van a venir Tenían unas cosas Que arreglar Asuntos personales Bueno muchachas Hablemos De A lo mejor Quieren saber Un poco más De la Pink Pox Muchachas Estamos trabajando O no queremos Darnos por vencida Si tienen Ustedes O han Empezado Algún Pequeño negocio Algún Emprendimiento Saben que Las cosas No siempre Son fáciles Como Ahorita Más que nada Lo que estamos Haciendo es Alimentando Este Bebé Que así Así es Como los Negocios Es que Es un pequeño Negocio Que Estamos Emprendiendo Con Todo Nuestro corazón Las cosas No van a ser Fáciles Nunca lo son Y peor Si no estamos Recibiendo Asesoría De Absolutamente Nadie Más que Nosotros Mismos Así que Al comienzo Si siento Que va a ser Está haciendo Algo No difícil No imposible Pero Si tenemos Un poco más De trabas Que tal vez Si tuviéramos Otros tipos De contactos O algo Fuera Mucho más Fácil Para Nosotras Para Yasmín Y para Mí Les digo Estamos Aprendiendo Mucho Tratamos De Lo mejor Que podemos En realidad Pienso Que para Hacer Nosotras Está Muy bien Estamos Orgullosas En lo Personal Me siento Bendecida De Poder Hacer Esto Ay yo Como loca Hablando Con un ojo Me gusta La idea Quiero Les digo Ahorita Pinkbox Es un bebé Al cual Hay que Cuidar Y alimentar Y llora Y cambiar El pañal Aún No 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 tenemos Ni Ni Un año Tenemos Creo que Ocho Siete meses Entonces Apenas Estamos Comenzando Esperemos Que Con la ayuda De Dios Y de ustedes Siga creciendo Siento que Es una idea Muy muy padre Una oportunidad Para Ustedes Y para Nosotras Entonces Me encanta La idea Y pues Si Felices De poder También Como despejar Nuestra mente Con eso Aunque En ocasiones Si Demanda Mucho Tiempo En ocasiones Si No les voy a mentir Me siento Desanimada Y otras Veces Me siento Lo más animada Del mundo Y si Vamos a echarle Ganas Y otras Veces Pues No Porque Pasó Todo esto Son Altas y bajas Que Les digo Como En todo Van a existir Y debes De estar Consciente Se los digo Como Consejo personal Para mi misma Y consejo para ustedes Que No se desanimen En absolutamente Nada Que estén Emprendiendo Que estén Haciendo A lo mejor Sientes que Hasta como Mamá Como esposa Como hermana Estás fallando Siempre podemos Dar un poquito Más Siempre podemos Mejorar Las cosas Y ahí En ese punto Estoy Como No me quiero Dar por vencida Tengo Tengo Mucha fe Me encanta El proyecto Y Pues sí Vamos a darle A ver hasta Donde se pueda Y Les decía Ya me borré La ceja Les decía Que en ocasiones Si Demanda bastante Tiempo Aunque ustedes No ven Sacamos las cajas Una vez al mes Pero sí Trabajamos bastante En ello Y Les digo Me gusta Me gusta Me siento productiva Me gusta Prefiero estar ocupada Tener ocupada Mi mente En cosas positivas Que Estar en chismes O No sé Perderiendo Mi tiempo De alguna Otra forma Me encanta La idea De Hacer esto Entonces Mientras se pueda Y Les digo Con el apoyo De ustedes Y Seguirles Brindando Cosas Padres Cada mes Y Por otro lado Saben que También Tenemos Los apartamentos Que También estoy Súper contenta Porque Ahorita En este Momento Creo que En la historia De Vamos a decir Años Yo pienso Años Que Ese edificio No No estaba Caminando Como lo está Haciendo en este Momento Nos falta Un Mucho 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 Por Por hacer Queremos Arreglar Las escaleras Las entradas Que se vea Más Iluminado Que se vea Más fresco Más limpio Se ve Pues Antiguo Y Esa es la idea Que tenemos Queremos Pintar Remover Lo que son Las alfombras Pintar Ya dije Las paredes Las puertas Cambiar puertas Ventanas Cambiar pisos De hecho Estamos haciéndolo Poco a poco En algunos apartamentos Hay unos Que los estamos Como que Arreglando Más a profundidad Y hay otros Que no Porque No se puede Muchachas En ocasiones No No da el tiempo Y lo que pasa Es de que De que Daniel Tiene que tener Unos disponibles Porque De verdad Que cada rato Llega gente Que necesita Y no es como Que les importa Si el piso Combina con la cocina O Si se ve Bonita Bonito el baño No Hay personas Que lo único Que buscan Es un techo Y Un lugar Donde vivir Así que Está Habitable Están bien Nada más Les Arregla un poco Para que Si necesitan Personas Estén esos disponibles Y hay otros Que si les está Metiendo Pues más enjundia Y ya pues Eso es Diferente Obviamente El precio De la renta Y todo Y El tiempo También tarda Pues más tiempo Si Si está Pintándolos Bien Y todo Entonces Es Algo complicado Como No todos Podemos arreglar Los preciosos Por el momento Pero hay Poco a poquito Pienso que Vamos bien Creo que En el tiempo Que esos Apartamentos Han estado En años Les decía Que Bueno Las personas Que viven ahí Nos han contado Que en años Que esos apartamentos No lucen De esa forma Y Que no tienen La capacidad No No tienen tanta gente Como Como les digo Como Las personas Que los tenían Los tenían muy Abandonados En realidad Bueno Les va a pasar el chisme En realidad Eran de una señora Que ya había Enviudado Y La señora Eso nos lo contó El hijo Que pues Le iba bien Tenía más propiedades Y Se 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 iba al casino O sea Vivía Una buena vida Y No Los hijos O no sé Ella no le pusieron La atención Que debía Como reparaciones Y todo eso Entonces Si no le estás Metiendo Reparaciones Atención A las propiedades Se van a A dañar A devaluar La gente se va a ir Entonces No tenían Creo que cuando Los agarramos Nada más había Siete inquilinos Y ya ahorita Nada más Nos faltan Cuatro Para que Todo el edificio Este Rentado Completamente No sé si va a pasar Eso algún día Pero Ahorita es lo más Que hemos Creo que sí Ahorita es lo más Bueno Uno está apartado Para mis papás Obviamente Ahí no les vamos a cobrar Renta en lo absoluto Ni nada Pero es su Apartamento Y Ya ha estado Solo por Bastante tiempo Entonces Fuera cinco Con ese Pero no O sea Nada más cuatro Que tenemos disponibles Y Hay dos Que les falta Pues mucho trabajo Creo que Daniel ya les enseñó Por allá en los vlogs Unos que La luz Y Así Cosillas Que aún Hay Hay que cambiar Bien El piso La cocina El baño Tinas Todo eso Les voy a decir Que estoy contenta Que si es Negocio Ya que está Al cien por ciento Es cuando Va a comenzar A andar solo Aún Le tenemos que estar Metiendo muchísimo Más que nada Es meterle ahorita Espero en un futuro Ver Como todos Las Los hurtos De esto Pero Se le Tiene que meter Les digo Estamos gastando En reparaciones Aún Está trabajando Daniel ahí Y estamos comprando Muchas cosas Pisos Que Tazas De baño Que ha cambiado Sinks Puertas Muchísimas cosas Hay un cuarto De lavandería No sé si se los he mostrado Que Igual Las personas Ahí No Creo que Daniel Le quitó la máquina Porque en realidad No servía Pero Nos gustaría Como poner Máquinas De Comprar unas lavadoras De esas Que se les pone En monedas Para que la gente Ahí pueda Lavar Porque tienen que ir A lavar A una Lavandería Y ya con esas Lavadoras Ahí Pues La gente puede Lavar ahí O simplemente Comprar Lavadoras Pero lo malo Es de que Luego se meten Otra gente Que Por decir Ay ven A lavar aquí Yo Lavo gratis Y los que Nosotros pagamos Las utilidades Entonces Pues no nos Convendría a nosotros Que otra gente Que no es del edificio Esté lavando ahí Y nosotros Como mensos Pagándole el agua A la demás gente Porque pasa Muchachas Pasa Hay gente Que no tiene Conciencia De cosas Y mete Otra gente Y en fin Así pasan las cosas Pero Esas máquinas Están bastante caras Creo que Una lavadora Normal vale Alrededor de mil dólares Una lavadora De esas otras Cuesta como Dos mil Entonces Si imaginan Si queremos meter Unas dos lavadoras Ya son cuatro mil Y luego las secadoras Como ocho mil dólares Entonces Por el momento No es el momento Entonces Igual Ese dinero Que saliera Pues fuera Para nosotros ¿Verdad? Como Las moneditas Que se le echen Ya si son Cien dólares Ya está bien Como quiera Pues no soy yo Alguien que sepa Mucho Pero Tengo fe En que En que Esto es Algo positivo Para Mi familia Para mis hijos Para mí Para mi esposo Nunca pensé Que Pudiéramos Lograr Esto Como Ser dueños De una propiedad Así La verdad Nunca me pasó Por mi mente Dicen que Lo Dicen que La realidad Es más La realidad Supera los sueños Y es verdad Hace años Que escuché Esa frase Muchachas La realidad Supera La ficción Creo que Algo así Como La realidad Lo que estás viviendo Tal vez nunca Lo soñaste O no pensaste Que te pasaría Y Bendito Dios Estoy orgullosa De De nosotros Cuando vi No sé si les he contado Que cuando vi Los apartamentos Yo Todos los días No sé si crean En eso De manifestar Y eso Pero he escuchado Muchísimo Que A otras personas Les funciona Les decía Que Disculpen el río Del aire Que Yo No Yo no Lo hacía Como para Manifestarlo De cierta forma Como Dicen que En la manifestación Que pienses Y te veas Ahí Y se te va A conceder Bueno Yo pensaba Tanto en ellos Que Que hasta Mi esposo me decía Te vas a enfermar No estás pensando en eso Te va a hacer daño Pero Yo Yo Sentía Que eran De nosotros Ya Aunque ya decía Que ya se habían vendido A otras personas La loca de mi Seguía pasando por ahí Para verlos Y Sentía yo Que ya eran De nosotros Y le decía A mi esposo Es que son De nosotros Van a ser De nosotros Y me decía ¿Cómo van a ser De nosotros? Y ya se vendieron A otras personas Estaban en la marqueta Se vendieron Y Este Yo aún sentía Que eso era De nosotros No sé Llámame loca Lo que ustedes quieran Pero yo Lo sentía No sé Ni cómo Entonces Pasaba ahí Y los miraba Todos los días Los miraba En internet Y así Entonces No sé Como que si A lo mejor Mi esposo se sacaba De onda conmigo Diría Ay En verdad Esta mujer Está loca Pero yo estaba Pues me dicen Que Otras personas Que he platicado Esto Me dicen Es que lo estabas Manifestando Yo no sabía Que lo estaba Manifestando Yo solo Sentía Que Que eran Para nosotros Y Punto No sé Cómo explicarlo Muchachas Como Yo lo sentía Dentro de mí Como en ocasiones Sientes otras cosas Yo sentía eso Y Y al final Creo que Por Ya ni me acordaba Y el otro día Mi esposo me recordó Pero se Deshizo el contrato Con el Anterior Con el Vendedor Anterior Comprador Más bien Porque Creo que Algo del Techo Que No le pareció Y O sea No tenía nada De malo El techo Y Nosotros Teníamos dudas Como ¿Por qué Se desanimaron? ¿Verdad? Entonces Nosotros Le pagamos A un Como ¿Cómo se llama? No sé Pero es una persona Que va ahí Y checa Que todo Este bien Que el Techo Específicamente Era de Una compañía De techos Que fuera a revisar El techo Completamente Y viera que Estaba en buenas Condiciones Que se había reparado Y todo eso Entonces Revisamos Y vimos todo Que Estaba bien Y Creo que Los anteriores Habían acordado Que le iban a cambiar El te Le iban a cambiar Algo Y Creo que No sé Cómo es toda la cosa El chiste es que Pudimos entrar Nosotros ahí Y Pues ahí Comenzó La historia Hace Ya hace ¿Cuánto? Un año Muchachas Según yo Me iba a arreglar rápido Y me agarró La plática Hace un año Y ahí fue Donde entramos Y Bendito Dios Pues Entrando La pandemia Fue eso Muchachas Les digo Estoy contenta Porque Les Les quisiera Dar el consejo Si pueden Ustedes De alguna forma Tener algo Así es Está bien Porque las propiedades Van Siempre Siempre A una casa Siempre va A valer Más En más tiempo Un terreno Siempre Obviamente Si hay Momentos En el que Puede Bajar el precio Pero La mayoría Del tiempo Si compras Una casa En 100 pesos De ejemplo De aquí a 10 años No va a valer 100 pesos Va a valer 150 O 200 Entonces Es una Forma De que tu dinero Crezca Ahí Parado Vamos a decirle Como el dinero En el banco Tal vez Si tienes 100 pesos Y los guardaste Hace 10 años Esos 100 pesos Siempre Van a ser 100 pesos Porque Son 100 pesos En cambio Si los inviertes En algo Va A subir Puede O Es como todo Pero lo más seguro Es de que suba Y tu dinero Ya no sean 100 pesos Entonces Es mejor Invertir En algo Obviamente En una camioneta No Porque las camionetas Motos Todo eso Baja de valor Entonces Las propiedades Es lo único Que Se mantiene O sube Estas pestañas Son de Shein Y me encantan Les decía Que Ayer por Instagram Una muchacha Me dejó Un comentario Les dejé Una cajita abierta Para que me Dejaran Mensajitos De Que quisieran Gritar a los 4 avientos Si no pueden Y una muchacha Me dijo Que había metido Su ciudadan Si Su ciudadanía Y yo Wow Que padre Muchacha Estoy tan atenida Yo que no he hecho eso He estado ocupada Con otras cosas Que no he puesto La atención Entonces Tengo que Espero que Este año O quien sabe Si este año Porque están pasando Muchas cosas Vienen Proyectos Nuevos Y Pues no sé Si Si se vaya A poder Pero me encantaría Hacerme ciudadana También Me encantaría Me encantaría Para las que no saben Tengo residencia Y la adquirí Cuando me casé Con Daniel Daniel me arregló Papeles Este Yo únicamente Tenía visa Pero toda mi vida Había venido así De Estados Unidos Con Visa De turista Le llaman Desde que tengo Cuatro años Entonces Si ya Como a los Veinte Veintiuno Fue cuando Tuve residencia Y ahorita Tengo Veintiocho Años Por si se preguntan En verdad Que esas pestañas Wow No nos toca De otra Llegamos a este país Lleno de Oportunidades Para Muchas naciones Muchos Latinos Y no latinos También Es un país De Dicen que es el país De las oportunidades Y pues Bendito Dios Hay que trabajar Para salir adelante Aunque Gente Piense Que esto No es un trabajo Y que Nomás nos Hacemos patos Si Es un trabajo Como cualquier otro Tenemos que pagar impuestos Nosotros también Las personas Que Que ven Ustedes Que hacen videos Hay que pagar impuestos Al final del año Porque El gobierno No nos Perdona Al contrario Nos dejan caer La vara Más alta Porque Si Se puede decir Que eres Como auto Empleado Entonces Si Pero la verdad Esto no lo cambiaría Por nada Estoy agradecida Con Dios Con la virgencita Que está aquí Enfrente Me la dio Mi mamá Y La tengo aquí Siempre Enfrente de mí Porque aquí paso Muchas Muchas horas Y todos los días La puedo ver Y entonces Para Estarle agradecida De Lo que tengo Mis hijos Mi esposo Mi casa Mi salud Mi familia Que ustedes estén bien Ayer estaba leyendo Un montón de Cositas tristes Que les pasan A muchas en sus casas Y le estaba leyendo Unas a Daniel Y le digo Que triste Que pasen esas cosas Como comenzamos el video Yo no sé por qué No sé Muchachas Quisiera tener la respuesta De por qué pasan Muchas cosas Pero Nadie la tenemos Nadie sabemos Por qué Solo Dios sabe Que somos los arquitectos De nuestro propio Destino Ahorita que sé Que me voy a pintar Las pestañas de abajo Y Ese es el maquillaje Que hago Siempre Muchachas En cámara Se ve súper blanco Pero les prometo Que no Luego veo Muchachas Que se pintan Así los cachetitos Bien rositas Y se les ve Tan precioso Voy a usar Esta paleta De Beauty Creations Que compré En México Sí Muchachas Andaba Oh Tengo un montón De maquillaje Que quiero grabarles De México Así que Espérenlo Pronto Pronto Voy a usar Estos De Frankie Rose También Voy a delinear No está muy Huele bien rico Muy oscuro Muy Nude Ahí está Mezclé estos dos Es de Colourpop Es Most Likely To Y Macaroon De Frankie Rose Como cerrar un poco Para que se vea Más Redondita La trompa Esta máscara Es de Wet n Wild Y me gusta Bastante Creo que Ya terminé Ya solamente Falta mi pelo Y mi Outfit Me falta El fijador Voy a estar aplicando Este Dry Shampoo Antes de Alisarme Los pelos Para que se vean Para ser Zorrillo Como recién Lavado Otra vez Me quise poner Este blazer Y este Esta blusa Quería una Como un crop top Pero no tan Tan corto Y este Es El lugar Perfecto No Como No Más que así No enseñes casi Y estos Y estos Biker shorts Como dos Para andar A gusto Como A lo mejor Si ando así No ando tan A gusto Porque Aquí se me ve Esta pancita Pero ya Con el blazer Como que Se ve más Limpio Y me puse Estos tenis Y mi bolsa Y mi bolsa Que Yo creo Le voy a quitar La cadena Bueno muchachas Bueno muchachas Hemos llegado al final De este video Ojalá y se la hayan pasado Bien un rato Conmigo Platicando No sé que tan largo Va a estar este video Pero me gusta la idea De de vez en cuando Venir y platicar Con ustedes Porque en los otros videos Pues a veces Toco temas Rápidamente Y no Platico tanto Y estos son como más Plática Y así Si les gusta Este tipo de video Si quieren que haga más O de que temas Quieren que hable O más a fondo Háganme saber en los comentarios Y con gusto Trataré de hacerles un video Si se preguntan Mis uñas Son de Las que se pegan De las Preso Nails Ya tengo Como cuatro días Con ellas Y Hasta la fecha bien Creo que este Les dejo el link abajo Cuesta Como nueve dólares Creo Para dos veces Me gustó Mucho Este estilo Es como Cuffin Pero más corto Y Se ve Limpio Se ve elegante Pues nada Muchachos Las veo En el próximo video Abajo Si ocupan algo Y espero Les haya gustado El maquillaje Les digo Es algo Sencillo Es Algo que Si no estoy hablando Me toma Diecinue Veinte minutos Hacerme este maquillaje Entonces Ya me He estado Acostumbrando A hacerme Este mismo Look Y Trato De usar Los mismos Productos Cuando ando A las carreras Para no estar Batallando Porque si empiezo A probar Un producto Nuevo Y ando A las carreras Probablemente No me va a gustar Y voy a batallar Más Entonces si Me Quedo con los mismos Productos Cuando Ando a las carreras Ya cuando Tengo tiempo Y así He usado Otras cosas Miren Se ve Súper bien La piel La base Los labios Se ven Como rayitas Pero pues es normal Porque Como si tuviera Los labios inyectados Se estirarían Yo creo Y se viera Pues más llenos Pero pues así Todos los labios Naturales Tienen rayitas Así que No se aflijan De eso Los labios así Se ven Pues nada Las veo Ahora sí Bye